¡Vámonos con algo lindo! ¡Vámonos con algo lindo! Dice que se prepara la fiesta grande La bellecita negra en San Baltasar Arrancando las parches de luna y agua Nadie ha podido con la alegría de los campas Un dulce y trágico acordeón De leche creada en su chamamé Mamenizando la reunión desde un rincón La gente pobre bailará Con alegría hasta el dolor Crézita negra en San Baltasar Escuchanla La pena sabe musicar Al son del alma en la campa Que se arrepiente de soñar La fuente de soñar ¡Vámonos con algo lindo! 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 Con qué inocencia sigue buscándose la ilusión Un dulce y tera que con corneón Seguiría de su chamamé Amenizando la riñón de febritos La gente pobre bailará con alegría hasta el dolor Reisita negra al pasar, escucha riñón La pera sabe musicar al son del alma y del alma Que sea la empuente de soñar la muerte yo